¿Cómo lo puedo comer esto? Para abio, comete esto. No tiene problema. Chiche Herblu come alérica en un martillo rodeo, es verdad. Aparte yo voy a enseñar cómo se come esto. Nosotros estamos teniendo el programa más solemne de todo y yo dando un huevito. No, claro. Hoy no pasó ninguna tragedia. Así que lo puedo comer. ¿Ves cómo se hace? No, no. Tutoriales esto. Vamos a ver cómo comes y la gente va a escuchar por la radio que está escuchando cómo comes. tutorial de una cmr de conito de dulce de leche como comer de comito el coñito se saca a fin de la toda la parte primero de la de la masa si es punto de vomitar me diré primero sacar toda la masa para que después te queda toda la puntita así para abajo entonces deja lo mejor para el final te das cuenta ahora viene en la parte final pero que quedó queda toda una vitamina y ahora por qué estoy viendo estas sensaciones que nunca he vivido en mi vida yo también fui, tuve dos carreras, tuví yo tampoco, yo tampoco tal vez por eso es cierto yo tampoco, seguí ¿cómo le llama la banda? Julio, ¿cómo le llama la banda? miren cómo va bajando, va bajando entonces, van desconectando no, la gente le gusta esto pico los conitos conitos de rey la banda de los conitos no, la banda de los copitos y de así, si lo haces así, el último, el último mordijón que das basta mil y estoy desayunando es todo dulce de leche, no hay nada de masa qué rico que estuvo no, se sightseñó, es lo mejor Gracias por ver el video.